Max The Curse of the Brotherhood 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 ¡Ey! ¿Quién está haciendo eso? ¡Biense a los ojos de Moustacho! Ahora, Max, me enviare tu arma. ¡Yo le daré mi alma! No tengo ni armas. Todo lo que tengo es este viejo marco mágico. ¡Oh! Eso lo haré muy delicadamente. Covivitas lo cual ! Lo que creasas, puedes destruir. Tu arma será grava hacia los lugares más poderosos de nachinhos. ¡está! ¡Suscríbete al canal!